Expo Mecánica Automotriz Internacional anuncia su cambio de sede en la Ciudad de León, cuyo evento se realizaba antes en Expo Guadalajara con 23 años de trayectoria. Por ello, la Confederación Nacional de Talleres, en equipo con la DGC y el Gobierno del Estado de Guanajuato, estarán trabajando en conjunto y arduamente con motivo de brindar crecimiento, alianzas y profesionalización del sector de reparación automotriz de la industria automotriz mexicana. La Expo Mecánica Automotriz se trata de generar una exposición de fabricantes de autorrepuestos que va enfocando con el instalador, es decir, con el técnico mecánico y con el refaccionario. Es una expo donde existe la comunión, el acercamiento entre estos dos sectores importantes, el de la reparación vehicular y el de la fabricación de autopartes, que por lógica lleva un beneficio intrínseco para la industria automotriz. El ingreso al evento será gratuito con registro en la página www.expomecánica.mx y se realizará los días 15 y 16 de junio en el marco de la Expo Mecánico Automotriz Internacional León 2023, con horario de 8 de la mañana a 9 de la tarde en las instalaciones de Poliforum León. Para Notitrés se informó Margarita Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!